Y acá estamos de vuelta, último bloque de nuestro programa. No saben qué bien que me tratan acá. Un mate amargo me dieron en lo que va del programa. Así que para la semana que viene quiero alcohol o no vengo más. Porque los sábados a esta hora nos empezamos a preparar para la noche del sábado. Así que hay que empezar a ponerse en energía. Para la que viene con toda la energía hoy es la reina de la naranja 2023, Carolina Joffre, que ya está con un nuevo recomendado de la tarde de lucro. Y acá estoy, porque si te dije en el otro bloque que el color naranja se iba a usar, como bien dijo Gustavo, soy la reina del naranja. Y esta es la propuesta de Bye Ana. Un pantalón, una babucha, ajustadita pero flojita, que uno la puede llevar tranquila. Con esta terminación, con una bio, una cadena que cuelga, que es todo lo que está bien. Y te voy a decir algo, porque también tengo la blusita sin manguitas en seda italiana, pero atendeme esta maxi camisa de nuevo con este aplique en la espalda como para terminar. Muy lindo este conjunto que le da la diferencia. Así no estamos todo el tiempo que parece que tenemos la misma ropa. No, es otra versión en naranja. Vas a tener muchas versiones porque este es el color de la temporada. Muchas gracias. Un look increíble para despedir este programa de hoy. Quedate vestido, así nos vamos a tomar algo caro. Ahora ya estamos terminando. Aprovechás con este look y nos vamos a tomar algo por ahí. Gracias a Analia Pelanda y a todo el equipo de Bayana, la moda que podés encontrar en la calle San Lorenzo 1749. Y como Bayana Boutique la podés encontrar en Instagram. No saben los colores. Estuve esta semana en el local de Analia. No saben los colores y todas las tendencias que tienen para esta próxima temporada. Vas ahí y te morí. Momento ahora de invitar a todos los chicos y chicas que quieran ser modelos en nuestra escuela de modelos. Está abierta la inscripción a los próximos cursos de modelos. Y para eso nos acompaña Ignacio. ¿Cómo estás Nachito? Muy bien, contento de venir los sábados. A mí los domingos me costaba. Sí, sí, porque tenías el sábado encima. Y yo el domingo, viste, que a mí me gusta tomar sol, yo me voy a Funes. Ahora el sábado me gusta mucho más. Y nos preparamos para la salida del sábado también. Desde acá, desde el canal. Nos vamos de acá con Caro, sí. Yo vuelvo a casa, pero ustedes que están... Vos volvés porque te retan, pero yo me voy directamente con Caro. Nos vamos a tomar algo por ahí con las chicas. A vos también te retan. A Pepe también nos retan. Eso que ven menos que salen después del programa. Los cámaras acá que son más bravos. Nos vamos. Con el que se enganche hoy nos vamos porque es sábado a la noche y hay que festejar. Bueno, comienzan nuevos cursos en nuestra escuela de modelos. Comienzan nuevos cursos, Gus. El sábado próximo comienzan nuevos cursos en la escuela de modelos, como bien decís. Y inicia este, que es uno de los más pedidos y el que más chicos tienes, más alumnos tienes, que es el curso básico de modelos. Aquel por el que aquellas personas que quieren dar los primeros pasos en esta profesión es por donde tienen que pensar. Me fue como raro. Aquel por el que, que, que. Ahí los esperamos a todos porque el curso básico de modelos, en nuestro caso, está dividido en tres grupos de acuerdo a las edades. Es el infantil, que es hasta 11 años. Exactamente. El infantil de 4 a 11 años arranca desde los 4 años y es importante destacar. Este que comienza ahora, que es el de 12 a 29 años y después tenemos el que le sigue, que es para mayores de 30 años. Aquel para los adultos que quieren hacer un curso de cuidado personal. Por supuesto también relacionado al modelaje y demás, pero algo más sobre el cuidado. Pero el que arranca ahora es el del medio. Para aquellos adolescentes entre 12 y 29 años que quieren dar los primeros pasos en el modelo. Él dice adolescente porque como él tiene 23, se quiere sentir adolescente con 29. Yo voy a ser adolescente hasta los 35, pero... Bueno, y esto chicos, muchas veces les dijeron que tienen facha para ser modelos o tuvieron inquietudes de esto. O simplemente para aprender a verse mejor. Porque un curso de modelos no es nada más que para desfilar o para trabajar de modelo. Sino que es para aprender a manejar la imagen, para sentirse más seguros. Para tener un look adecuado a la profesión que después quieran tener en la vida. Así que es toda una oportunidad para cambiar hábitos. Es generar hábitos saludables. Aprender sobre alimentación. Aprender sobre deportes. Aprender sobre estéticas. Aprender sobre el cuidado de nuestra imagen. Y cómo hacer para lucir cada día mejor. Sí, es bueno esto que decís. Porque aparte, no van a aprender solamente cosas que van a usar en el ámbito del modelaje. Sino también, algo que no nombraste, fue el maquillaje. Hoy, cualquier persona a donde va, quiere maquillarse, quiere verse bien. Y bueno, van a tener prácticas de maquillaje. Van a dar los primeros pasos en el automaquillaje. O sea, aprender a automaquillarse. Y también, por supuesto, el asesoramiento de imagen. La fotografía. Hoy en día, que las redes sociales son tan importantes, van a tener fotos espectaculares para subir a las redes. Y aprender un poco sobre poses, sobre pasarela, por supuesto también, porque la parte de pasarela no puede faltar. Pero no solo cosas que nos van a servir a los que quieran ir por el lado del modelaje. Sino también a aquellas personas que quieran verse y sentirse mejor, como siempre decimos. En cualquier profesión, la fotografía, como dice Nacho, es importante. Hoy no solamente tienen lindas fotos en las redes sociales de los modelos, sino cualquier persona y cualquier profesional independiente se presenta también a través de las redes sociales. Y aprende que nuestra imagen comunica. ¿Cómo tomar información de nuestros cursos? Vamos a contarles a todos. Se pueden contactar a través de Instagram. Pueden buscarnos como Gustavo Janceschi, arroba Gustavo Janceschi en Instagram. Y si no, a través del WhatsApp al 3413-1383-46. Lo voy a repetir una vez más porque me dicen que lo digo muy rápido. 3413-1383-46. Y si no, presencialmente, se pueden acercar el sábado próximo o durante la semana al Club Español Rosario. De lunes a viernes de 15 a 19 horas. O los sábados por la mañana de 9 a 15 horas. Y ahí está Nazareno que siempre tan cifada. Está Nazareno, o están las chicas, Nazareno de lunes a viernes. Y los sábados estamos todos hasta vos. Hasta yo. El sábado que viene me toca porque dictó clases también. Así que echa la invitación, quédate Nachito con nosotros que tenemos desfile vivo. Ya están listas nuestras modelos. Seguimos disfrutando de las tendencias para esta nueva temporada. En este caso, moda para acontecimientos especiales. La propuesta que nos trae septiembre en París. Es otra de las etiquetas que va a estar mañana presente en esta nueva edición de Expo Gold Fashion. Ya te venimos contando que las transparencias son protagonistas. Y acá tenés un super polverino largo, bordado, cargado de color. Que lo podés usar como en este caso, con un palazo y con una musculosa para un evento. O también lo podés combinar con una malla o como más te guste. Si alguien tiene dudas si se vienen los colores, se vienen los colores. Se vienen los colores. El fucsia, otro de los grandes protagonistas para esta nueva temporada. ¿Quién no tiene un palazo fucsia en la casa? ¿Quién no tiene? Hasta en la noche viene. Un básico para tener. ¿Quién no tiene un palazo fucsia? Ahí Len levanta la mano. No tiene un palazo fucsia. El que no tenga que lo vaya a buscar es para esta temporada. Y en este caso, uno de los clásicos de la moda. Un yaki en este tono peltre con un espolverino que queda fantástico. También estas prendas es parte de la moda inteligente. Este yaki es un básico que lo podés combinar también con un blazer y bajarle. Hacerlo más diurno. Y también este espolverino que también lo podés combinar con un palazo, con un mono. Y darle carácter a cualquier prenda. Y también, ¿por qué no con una malla? Para los que se van al crucero, este espolverino arriba de una malla en el crucero es para matar. No es para cualquier lado. Ese espolverino arriba de una malla. Claro, bueno, no. En la Florida, con estos brillos, vamos a llamar un poco la atención. Y más si te lo pones vos, Nachito. Pero si te vas a Miami. Pero por ahí Hillary, si va a la Florida. Bueno, Hillary en la Florida igual llama la atención. Hillary llama mucho Nachito. Sí, sí. Con los brillos, más. ¿Virá qué lindo que le queda este azul noche a Shariani? Todo le queda lindo a Shariani. Como te quiero. Pero mirá qué lindo que queda este azul noche combinado con negro. Antes era una combinación que no era óptima el azul con el negro. Ahora es tendencia. En este caso tenemos un pantalón recto en seda fría con una musculosa y un espolverino de microtool elastizado, envivado, en raso, con esta musculosa bordada. La combinación de azul noche con negro la vimos mucho en el invierno. Y en el verano se repite. Se repite. Y como veníamos anticipando los brillos y la transparencia que son siempre los protagonistas. Nuevamente un espolverino largo con brillos. En este caso puesto sobre un básico. Sobre un palazo y unas musculosas. Son listas prendas estos conjuntos que podés desarmar y combinar como quieras. Ese espolverino también lo podés usar con otras prendas. Con un pantalón de jeans. Con un llorcito. Con una malla. La moda de septiembre en París la vamos a encontrar mañana en la Expo Mayorista Gold Fashion en el Hotel Plaza Real. También en nuestro showroom mayorista en la ciudad de Rosario. Pueden ver parte de la colección a través del Instagram GY Moda Mayorista. Y también en las principales boutiques de todo el país. Qué lindas están las chicas. Muy bien. Nos tenemos que despedir. Primero vamos a reiterar la invitación para todos los comerciantes de nuestra región. Mañana la 32ª edición de Expo Gold Fashion en el Rosario. Las más importantes marcas nacionales de moda urbana y pret-a-porter llegan a nuestra ciudad para presentar las colecciones de 10 a 18 horas en un evento exclusivo para comerciantes. Así que ahí los vamos a esperar. Quiero agradecer por la fotografía de nuestro programa que es de Fernando Giorgio. Pero siempre los momentos importantes hay que registrarlos a través de la fotografía. Pueden contactarse con él a través de Instagram Giorgio Studio guión bajo PH. Muchas gracias Fernando. Las fotos que van a ver también mañana de Carito Joffre en Revista Sociedad junto al diario La Capital. También son siempre producción de Fernando Giorgio. Acercando todas las tendencias de la nueva temporada. Quiero agradecer también por el maquillaje de nuestro programa de hoy que es de Valeria Leto. De Vale Leto, fantástico el trabajo de los que salimos al aire, de nuestras modelos. Con las modelos es como más fácil. Con nosotros por ahí es un poco más duro. Gracias por hacer magia diría yo. Hace magia, Vale Leto. La pueden seguir en Instagram como Vale Leto. Vale con dos E. Vale E Leto. Y para un acontecimiento importante que te quieras ver bien maquillado, te podés también contactar con ellos. Yo me voy a acercar con las chicas para una foto final con los colores de esta nueva temporada. Para prepararnos para la moda de fiesta. Y desde aquí nos despedimos hasta el mes que viene. Nos vamos a despedir hasta que comience el mes de septiembre. Hasta el próximo sábado aquí a las 18.30 en la pantalla de Canal 3. Sigan disfrutando ahora de toda nuestra programación. Que la van a pasar muy pero muy bien. Que tengan una excelente semana. Hasta un nuevo look. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.